Bien caballeros, el anterior video fue algo tranquilo, pero lo más importante ya está listo. Bien, el rey de la arena, perfecto. Ah, nos habíamos quedado en eso, para extraerle la información a ese tipo, solamente hay una forma. Tenemos que ganarle en una pelea, apostando literalmente todo. Y tenemos que ir con el papi de nubes, por Dios mío, el temazo de... A ver, me agarra, me agarra, me tiene loco la verdad, me tiene loco. Muy grosso, perfecto, creo que se llama zona de contaminación. No, perdón, no contaminación, me equivoqué con otro juego. Estaba re loco. Bien, la zona del container, creo. Había un grupo de espectadores, bla, 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 bla. Simplemente estaba narrando el escenario, no es tan importante. Claro, llegamos al lugar y estaba narrando un poquito el lugar, nada importante. Acá lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Obviamente, darte una paliza e información. ¿Cuánto es el champ? ¿Champ? Ah, sí, 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 sí. Pero no soy un hombre tan tan humilde, guacho. No, no, solo un hombre, solo un hombre más más. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, bueno, vamos a darle una pequeña paliza. Es uno contra uno, creo, eh. Así que me toca aprender a usar al facero de la nube, gente. Perfecto. Lo había usado brevemente en unos niveles antes, bien. Dios mío, es rapidísimo, holy shit. O sea. A ver. No sé los combos. O sea. Bien. Tiene ocho barras de vida y no recibe todavía ningún golpe. Bien. Dios mío. Bien, ataca bastante lento, eh. Yo creo que esto lo puedo pasar sin problema alguno. Holy shit. ¿Qué onda, hermano? Ataca rapidísimo y saca una banda. Está rotísimo el nube en la historia. De hecho, alguien me dijo que le tocó, así que muchas felicidades, eh. Yo por el momento voy a guardar para lo top. Perfecto, holy shit. Temazo de fondo. Bueno, bastante fácil, eh. Miren esto. Hermano, ¿qué es esto? Facha pura. Holy shit. Ay, bueno, terminó bastante con transpiración. ¿Eh? Estoy bastante viejo para él. Esto. Bueno, pero él lo hizo sudar un poco, mírenlo. Bien. Espero que cumplas tu palabra. Bien. No me olvides de olvidar. Corp. Por eso, por eso, el desastre se construyó un gran desastre. Bien. Bien, entre tanta chachara que no es tan importante, acaba de mencionar sobre el desastre que hicieron en este lugar. Está diciendo, por más que yo no hable de eso, siempre lo voy a recordar. El desastre, todo este desastre comenzó por culpa de la torre del Corp. No sé qué torre. Ahora lo vamos a averiguar, supongo. Torp. Una torre gris. Bien. El tipo se volvió... Lo miró de forma más agresiva. ¿No es un hombre de Corp? ¿No es un hombre de Corp? Oh. Ah, perfecto. Actualmente, ese lugar estaba lleno de monstruos, pero como King Ghoul limpió ese lugar, ahora le pertenece a él. Es un lugar muy bueno para esconder cosas. Perfecto, ya sabemos dónde está el tipo, así que manda a la obra. ¿Dónde está encerrado exactamente? Bueno, ¿no? No lo sabe hasta aquí. No lo sabe. Sí. Le mando a él. ¿Esto? No, por qué año. Él estaba lleno de los que no se han ido a la obra. Hay algo más que quiero decir. Es el Jamp que le dio la llave, pero... ¿Qué es lo que yo sabía? Bien, perfecto. El tipo nos había dado algo, que no le di mucha bola, pero descubrió cómo usar esa llave. Eso es lo que debería ser la llave. Pero si no lo sabía, no se puede ser la llave. A ver, se supone que nos dejaron un audio. El Rey de la Arena nos dejó una llave. Y la Wi-Fi encontró en qué se lo abre, en qué se usa esa llave. Y nos dejaron esta cosa... A ver, aquí está. Kingo... Lo que está escuchando es... ...que es por lo que sea... ...que es lo que tú no le dices. Bien, perfecto. Kingo, si estás escuchando esto, significa que quedas a cargo de lo que pase ahora. Algo así es lo que dice. Tienes dos opciones. En el japonés es un poco diferente creo. Pero está diciendo, si no me equivoco, tienes dos opciones. Vas a heredar más que el título de jefe. Si sigues por ese camino, en el piso de arriba va a encontrar una pequeña radio, creo que es lo que está diciendo. Transmisor radio de emergencia. Perfecto. Y la contraseña es el día que lo adoptó. Lo que se usa es... ...Para Kaisar 2, Ikes Kane online. Esa mujer es el director del研究 centro del研究 centro del研究. Y es el director de la violencia. No... No... Lo que sea es lo que sea. Bien. Que use eso y que se... Y se va a contactar con la mujer que habíamos visto antes. Que se llama Parasaisar. No sé cómo se dice en inglés. Así que, perdón. No sé cómo se dice en inglés. Así que, perdón. Pero... Si no me equivoco, quiere que siga el mismo camino que Mardok. Vas a poder obtener recursos de ella. Y sé que no te va a gustar. ¿Puedes elegir ese camino? ¿Puedes elegir ese camino? O tienes la segunda opción, rechazar todo lo que hice hasta ahora y seguir lo que cree el correcto. Perfecto, esto se extendió un poquito pero no pasa nada, traté los puntos más importantes... ¡Ah, ya está! No me había dado cuenta, con razón fue tan largo este último nivel, porque era solamente diálogo. Perfecto señores, estamos avanzando bastante bien, simplemente queda ir a rescatar a Marduk que queda en la parte 2 y el epílogo que creo que es parte del final ya. Chicos, hasta encima más corto, 9 niveles, así que va a ser breve a partir de ahora. Chicos, esto está siendo bastante bueno, la verdad, no me la esperaba para nada, la verdad, me agarró, me agarró la verdad. Chicos, espero que les esté gustando como a mí y los veo en el próximo video, adiós.